Top 5 de las mejores máquinas de cortar pelo brown en el mercado Después de buscar una buena recortadora de barba, finalmente encontré la Brown 6 en 1. Este producto es sorprendente, puede recortar no solo mi barba, sino también mi cabello, oídos y nariz. Tiene 5 accesorios diferentes, lo que permite que la recortadora sea muy precisa en todos los ámbitos. Es fácil de usar y viene con instrucciones claras y fáciles de seguir. Los resultados son grandiosos y nunca me siento decepcionado cuando uso la Brown. Me encanta este producto y lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que busque una recortadora de calidad. Me encanta esta recortadora de barba de Brown. Viene con 8 accesorios diferentes, lo que la hace súper versátil y fácil de usar en todas partes de mi cuerpo. Además, su tecnología Autosense adapta la velocidad del corte al tipo de pelo que estoy recortando, lo que hace que el proceso sea mucho más suave y más eficiente. También me gusta que viene con una maquinilla Gillette incluida, lo que hace que sea fácil conseguir un afeitado suave y limpio. En general, esta recortadora es una excelente adición a mi rutina de aseo personal. La Brown recortadora de barba 9 en 1 es mi nueva favorita de afeitado. Esta máquina cortapelo de calidad es perfecta para distintas partes del cuerpo, incluyendo la cara, orejas, nariz y cuerpo. Tiene múltiples ajustes de longitud y es fácil de usar. Además, el diseño es elegante y moderno, con un negro y azul que me encanta. También viene con una variedad de accesorios que hacen que sea muy versátil. Ya sea que esté buscando una afeitadora corporal o un cortapelos para el pelo, esta es definitivamente la opción para mí. Altamente recomendable. Compré la cortadora de barba y pelo Brown BT7350 hace unos meses y estoy muy contento con mi compra. La recortadora es muy versátil gracias a sus 39 ajustes de longitud y sus láminas afiladas de larga duración. Incluso me ha permitido cortar mi pelo en casa de manera muy efectiva. Además, el diseño en negro y gris metalizado es muy elegante, y se siente muy resistente en la mano. En general, es una gran compra y la recomendaría a cualquier hombre que busque una recortadora de calidad. La Brown recortadora de barba es una herramienta perfecta para mantener una barba elegante y bien cuidada. Tiene un diseño sencillo pero muy funcional, y las cuchillas están afiladas para lograr un corte preciso y uniforme. La cantidad de ajustes de longitud es increíble, con 39 opciones distintas para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Además, incluye una maquinilla Gillette, lo que es un gran plus. En definitiva, una excelente elección para todos aquellos que desean mantener su barba impecable sin tener que recurrir a profesionales. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!